Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que vaya todo bien en estos días difíciles que estamos pasando con este maldito virus. Bueno, soy José Galán, como ya sabéis algunos, creé este canal hace algo más de un año, con la intención de compartir con todos y todas, pues todos estos vinilos, todos estos temas que adquirí en su día y que algunos son míticos y clásicos de las mejores salas. Toda la música que he subido y subiré está englobada dentro de lo que es la música electrónica. Hasta ahora todo lo que he subido es de estilo house, dick house, tech house, electro house también, tribal house, hay alguna cosita de tecno y alguna cosita de minimal dentro de lo que ya llevamos subido. Casi todo lo que llevamos subido son discos que salieron aproximadamente entre 2000 y 2005 con alguna excepción. También en estos últimos meses, en estos dos últimos meses he subido alguna cosita de down tempo, de new jazz, música ambiente, ritmos un poquito quizá más lentos, que creo que aunque en general son más tranquilos, algunos son dignos de compartir por su gran calidad. Tengo preparado para la próxima subida todavía algo de música house, pero ya son temas publicados aproximadamente entre el año 1998 y 2000, cosas ya algo más antiguas. De los estilos mencionados anteriormente voy a subir ya más bien poco o nada, pero sí que voy a seguir subiendo música, aunque de estilos diferentes. También tengo ya preparada una subida con temas de tecno pop, indie, new age, discos denominados old gold, que para mí son clásicos y que aprecio muchísimo, ya que cuando, bueno, pues en mi época, cuando yo salía en las salas de fiesta, todos estos temas se mezclaban con bases muy contundentes y eran temas que marcaban mucho. Y de cara a futuras subidas, pues también tengo muchos discos de tecno, de lo que es tecno-tecno, antiguo también, pues también comprendido a lo mejor entre el 95 y el 2000 aproximadamente. Marco Carola, Regis, The Advent, mucho disco de tecno, lo que es el tecno duro de antes, por así decirlo, que también tengo intención de subirlo y compartirlo, porque igualmente, pues hay muchos temas que para mí son auténticas joyas. Goa Trans, Trans, y muchos de estos discos, pues son dentro de sus estilos clásicos de mi generación y que si saliste por entonces de fiesta, seguro que también conoces. Comentaros que si accedéis al apartado de listas de reproducción dentro del canal, ahí voy creando listas donde intento, digamos, que la lista englobe temas más o menos de un mismo estilo o suelen ser listas en las que lo que voy metiendo, pues son los temas que he cargado por mes de subida. Suelen ser listas aproximadamente de unos 100 temas cada lista y ahí seguramente a través de listas de reproducción os va a ser mucho más fácil visualizar todos los temas que llevo subidos en el canal. En fin, todavía me quedan vinilos por subir, algunos te encantarán, otros los odiarás, para gustos colores. Ah, otra cosa, tengo ya dos reclamaciones por derechos de autor en el canal, parece que a la tercera cierran el canal, ya me han llegado dos avisos. Si esto pasara, no os preocupéis, tengo toda la música, tengo todos los vídeos guardados y archivados. Crearía otro canal de nombre similar, si no el mismo y volvería a cargar otra vez todos los temas para que, en fin, podamos seguir disfrutando de toda la música a excepción de esos vídeos por los que parece ser que me han puesto estas reclamaciones. Y para finalizar, pues quiero agradeceroslo a todos porque son ya más de 80.000 visualizaciones las que tiene el canal entre todos los temas. 212 suscriptores, que esto puede parecer ridículo al lado de otros canales, pero para mí, que no tengo experiencia en YouTube y que cree esto con la única intención de tener un sitio donde poder ir subiendo la música en vinilo y poder compartirla, pues en un solo año 80.000 visualizaciones es algo que no me lo esperaba, la verdad. Muchas gracias, mucho ánimo, sed felices y disfrutad de la música. Gracias.